Música Señoras y señores de La Manada Campista Bienvenidos una vez más al canal Que bueno verlos en este nuevo año Y que bueno verlos con una sorpresa nueva Con la nueva Ford Class Trek 500 De la casa Decathlon Si señores Vamos a hablar hoy sobre esta tienda de campaña La Ford Class Trek 500 Bueno yo me compre la de 3 personas La versión 3 personas Hay una versión para 2 personas también Pero hoy vamos a hablar sobre esta versión De 3 personas Entonces si estás interesado en esta carpa Si quieres más información Si sabes que necesitas esta tienda Este video es para ti Música Música Me encanta que tengamos una bolsa Donde transportarla Y que esa bolsa sea bonita Entonces punto para la empresa Decathlon Bueno se abre acá como todas las carpas Que tienen ellos Antes de abrirla Vamos a hablar sobre el peso 3.500 gramos Pesa esta bolsa El tamaño del paquete 39 centímetros Por 18 Entonces No es una carpa ultralight Definitivamente Porque pues Obviamente es para 3 personas Pero lo que si se puede hacer Es que como vamos a acampar Con varias personas Podemos distribuirnos el peso Entre varias personas Eso sería lo ideal Bueno Vamos a ver que trae nuestro paquete Entonces Tenemos esta cremallera Que viene acá con su agarre Que es bastante bonito Bastante chévere No se traba Es una cremallera muy bien hecha Entonces abrimos acá el paquete Tenemos nuestra bolsa de transporte Impermeable Está muy bien hecha Muy chévere Vamos a dejar por acá Vamos a abrir nuestra bolsa Ah bueno Nuestro paquete Trae este cordoncito Para amarrar nuestra carpa Punto para la empresa Vamos a abrirla Bueno Primero que todo Tenemos acá Las varillas Estas varillas Son de aluminio Vienen 3 varillas Como tal Entonces Vienen 3 varillas Vienen 2 grandes Y una más pequeña Vamos a ir armando las varillas Para ir dejándolas a un lado La primera varilla armada Listo Esta la vamos a dejar acá al frente Vamos con la segunda varilla Si escuchan ese clan clan Eso es aluminio puro señores Listo Segunda varilla Tercera varilla Mucho más pequeña Estaba en la parte de arriba Listo Tercera varilla armada Bueno Tenemos acá Más sorpresas Tenemos los vientos 1, 2, 3 Vamos a ver Tenemos 4 vientos ¿Qué más tenemos acá? Ah bueno Lo de siempre señores Tenemos 12 piquetas Oiganse bien Esta piqueta Viene Con la punta Bien Bien puestecita Entonces Gracias por pensar En nosotros Los campistas Si señores Entonces Aparte de las piquetas Los vientos Trae este kit De reparación Muy bien hecho Viene con 2 Tubos Si Para reparar Nuestra Nuestra varilla En algún momento Que se nos vaya a dañar Entonces Vamos a proceder A armar Esta carpa Para que ustedes La conozcan Bueno Nos tocó abrigarnos Un poco Porque está bajando Demasiado frío Acá en la montaña Vamos a armar Esta carpa Es muy parecido El armado A la carpa Que vimos anteriormente En los videos anteriores La Trek 100 De Decathlon Si La Ford Class Trek 100 Igual Tenemos bolsillos Para introducir Nuestras varillas Lo primero Que tenemos que hacer Cuando la compremos Es identificar Donde están Estas cintas amarillas Porque por acá Van a entrar Nuestras varillas Entonces Voy a armarla Y ustedes Me darán Su opinión Que tal está El armado Si está fácil O está difícil Vale Comienzo Repetir Recerque La Enlares El armado Du Quij No Quij 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 Listo señores, primera varilla puesta, vamos con la segunda. Listo señores, primera varilla puesta, vamos con la segunda. Listo señores, primera varilla puesta, vamos con la segunda varilla puesta, vamos con la tercera. Sí señores, este es el armado, es una carpa autoportante. La podemos transportar para donde nosotros queramos, me gusta el armado, yo creo que se parece mucho o no sé si es una versión mejorada de la Quick Hiker 2, ustedes juzgarán, ustedes ya allá en sus casas sabrán si es una versión mejorada o no es una versión mejorada o es tal cual la Quick Hiker 2. Listo, voy a anclarla y ya miramos cómo es su interior. Bueno señores, tenemos una carpa con 2.000 milímetros en techo y 5.000 milímetros en piso. Bueno, tenemos esta pestaña acá que recubre nuestra cremallera. Tenemos costuras termotelladas. Tenemos este doble techo, muy chévere la verdad. Tenemos cuatro vientos que nos soportan alrededor de 60 kilómetros por hora, vientos de 60 kilómetros. Entonces vamos a abrirla, como siempre tiene apertura por arriba y tiene apertura por debajo. Aquí abajo tiene un velcro. Entonces está muy chévere este velcro, si ven, la carpa se engancha a su misma cremallera y la podemos acá recoger perfectamente. Aquí con este aditamento o este gancho. Entonces señores, este es el interior, tenemos un interior con tela, obviamente mallado, para favorecer la transpirabilidad de nuestra tienda. Si la abrimos por acá, tenemos apertura por arriba o por debajo, es decir, podemos abrir por acá, como queramos. Acá también podemos nosotros guardar nuestra puerta, acá a este lado, tiene el mismo sistema. Entonces, este es su interior. Bueno, medidas internas. Tenemos de ancho 180, es decir, un metro con 80. Tres colchones de 60 centímetros quedan perfectamente. De alto tenemos un metro con 20 y lo que es nuestro largo, tenemos dos metros con 20 centímetros también. Es una tienda bastante espaciosa, ¿sí? Es una tienda para tres personas perfectamente. Van a quedar ahí esas tres personas. Bueno, señores, vamos a conocer esta carpa por dentro. Entonces, tenemos apertura por este lado del mallado, precisamente para favorecer la transpiración. Tenemos esta cuerdita acá, que es para colgar ropa. Aquí arriba tenemos punto de luz. Tenemos a este lado un bolsillo, ¿sí? Acá tenemos este material enmayado. Tenemos acá a este lado, ¿a dónde está el otro bolsillo? Ah, bueno, tenemos otro bolsillo acá y otro bolsillo allá en la punta. Como siempre, acá tenemos nuestras instrucciones. Bueno, yo estoy acá, estaba buscando este otro bolsillo. Entonces, tenemos tres bolsillos acá. Uno, dos y tres. La carpa es bastante chévere, es bastante espaciosa, pues obviamente mide un metro veinte de alto. Es muy grande. Es para tres personas. Lo que les digo, tres personas acá van a dormir perfectamente bien. Tenemos un vestíbulo bastante grande. Si lo ven, este vestíbulo mide alrededor de 60 centímetros. Entonces, es bastante grande. La distancia entre la carpa y la sobrecarpa es bastante amplia también. Lo que favorece que si en algún momento nuestra carpa se llega a condensar, pues esas gotas no van a calar dentro de nuestra tienda. Entonces, nada, es una muy buena tienda la verdad. Ahora, aparte de tener puntos de anclaje, donde termina cada varilla, tenemos también puntos de anclaje acá. Y esto que nos permite, que de una u otra forma, la sobrecarpa quede separada de nuestra carpa. Porque si llega a llover, todo el agua caería acá. O sea, alejado de nuestra carpa, de la parte interna de nuestra carpa. Tenemos dos ventanas, esta y otra al otro lado. Ventanas que nos van a servir mucho para trabajar el tema de la transpirabilidad de nuestra tienda. Entonces, funcionan bastante bien la verdad. Siendo un vestíbulo tan grande, podemos acomodar maletas hasta de 70 litros acá adentro, ¿sí? Material de poliéster, no se los había dicho. Poliéster arriba. Muy resistente al agua, la verdad. 2000 milímetros en lluvia. Es una lluvia tropical, moderada, no tan fuerte, ¿sí? Las recomendaciones técnicas. Nos puede servir bien para la nieve. Siempre y cuando la nieve no sea tan pesada. Y si llega a acumularse mucha nieve, lo que recomiendan ellos es constantemente estar sacudiendo la carpa. Porque el peso puede dañar las varillas. Entonces, de una u otra manera, yo he visto fotos. Y he visto personas que han utilizado esta tienda en alta montaña. Entonces, señores de la manada campista, quiero que ustedes me cuenten acá en los comentarios qué les parece esta tienda. A mí, generalmente, me gusta. El color es bastante bonito, bastante llamativo. Este naranja con este gris lo hace un color no muy común, la verdad. Es muy bonita. Quiero que me cuenten ustedes qué tal les parece. ¿La comprarían o no la comprarían? Y las personas que lleguen a tener esta carpa, quiero que me cuenten acá abajo cómo les ha ido. Yo la compré específicamente para acampar con mis amigos. Y ustedes, les mando un abrazo grande. Gracias por hacer parte de esta manada campista. Pórtense bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Chao.